Mi nombre es Penélope Jacel Mendoza Sánchez, soy estudiante en la Escuela Normal Nº 3 de Nezahualcóyotl y estoy viralizando la lectura, en esta ocasión con el libro El Valor de Educar, del autor Fernando Sabater. 7. Hablaré del valor de educar en el doble sentido de la palabra valor. Quiero decir que la educación es valiosa y válida, pero también que es un acto de coraje, un paso al frente de la valentía humana. 8. Lo malo es que todos tenemos miedos y recelos, sentimos desánimo e impotencia, y por eso la profesión de maestro, en el más amplio sentido del noble término, en el más humilde también, es la tarea más sujeta a quiebras psicológicas, a depresiones, a desalentada fatiga acompañada por la sensación de sufrir abandono en una sociedad exigente, pero también desorientada. 9. De ahí nuevamente, mi admiración por vosotras y vosotros, amiga mía, y bueno, mi preocupación también, por lo que hoy nos debilita y nos desconcierta. 10. Educar, porque educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber de sus hombres, de todo lo que merecen ser, en el que unos a otros se mejoran por medio del conocimiento para crecer. 10. Muchas gracias. 10. Muchas gracias.